Para practicar meditación, para practicar respiración consciente y trabajar en este aspecto de tu vida y de tu conciencia corporal, no tienes que esperarte a tener la ropa adecuada, el ambiente adecuado o estar en el mejor lugar para hacerlo. La verdad es que no existe eso, no existe el mejor lugar, no existe la ropa adecuada, existe solamente la voluntad de hacerlo. Así que vamos a hacer ahorita un ejercicio de respiración en el que estamos en un ambiente normal. Yo tengo mi ropa de trabajo normal, es una camisa, un suéter, un pantalón de mezclilla, tengo un cinto puesto también. No es así ropa muy cómoda para hacerlo, pero simplemente lo vamos a hacer. Así que acompáñenme. Ya estando aquí, entonces en el piso, vamos a buscar una posición en donde puedas sentar bien. Yo escojo siempre esta posición porque para mí es muy cómodo. Si estoy sentado con esto aquí, entonces me está chocando este hueso de aquí, me está chocando contra el piso y me lastima. Entonces por eso utilizo esta posición que es media flor de loto. Mucha gente también utiliza, obviamente conocerán la flor de loto entera. Esta es cómoda también, pero simplemente para mí es demasiado estresante. O sea, no de que me cause ansiedad, sino de que siento que es mucha tensión. Entonces lo voy a hacer de esta manera, solamente en media flor. También puedes escoger sentarte así sobre tus talones o así. Hay gente que lo puede hacer, la verdad es que yo no. Entonces yo no me voy a sentar así. Yo me voy a sentar como ya les conté. Aquí, así. Y aquí simplemente voy a poner mis manos sobre las rodillas. Las voy a voltear porque eso me va a dar una mejor conciencia. Si las pongo hacia abajo, entonces está cayendo demasiado mi tonicidad y eso tampoco me sirve. Lo que necesito es de que mi tonicidad esté bien, que mi cuerpo esté alerta. Me voy a sentar en una, pues así como si, como una montaña. Y aquí me voy a quedar solamente respirando. Y si me acompañan, lo vamos a hacer juntos. Voy a ir diciendo en voz alta las cosas que vaya pensando. Pero esto es sobre todo para que nos ayudemos a tomar un momento para respirar y ponernos en contacto con nosotros mismos. Inhalo. Inhalo. Inhalo por la nariz tranquilamente. Inhalo una vez más. Inhalo. Inhalo la nariz. Inhalo. suelta el aire ahora continúa respirando a tu propio ritmo pero ve sintiendo muy bien donde está tu respiración trata de sentir el aire como está entrando la temperatura del aire al entrar la temperatura del aire al salir con qué velocidad permites que entre el aire con qué velocidad permites que salga estás haciendo algún sonido mientras respiras o mientras exhalas cómo están los músculos de tu cara están tensos o están relajados trata de inclinar un poco tu frente hacia abajo para controlar eso puedes abrir los ojos y ver directamente el punto que está frente a ti frente como si tuvieras tu brazo extendido hacia el piso puedes ver ese punto ahí es donde está bien clavado tu mirada puedes cerrar los ojos y continuar con esa inclinación trata de que tus hombros estén separados de las orejas y que con cada respiración tu espalda se abra y tú te sientes alto como una montaña sigue respirando sintiendo el momento en el que el aire entra y el aire sale si tienes algún otro pensamiento identifícalo identifícalo y déjalo ir como si estuvieras sentado sentada frente a un río y vayas a pasar la corriente así vas a pasar tus pensamientos pero tú estás tranquila tranquila en la orilla y vayas a pasar tu mirada y regresando concéntrate concéntrate en el punto que está entre tus dos ojos siga respirando abre los ojos ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes?